El gobernador Héctor Astudillo encabezó la segunda asamblea plenaria ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana que se llevó a cabo en el Hotel Princes Mundo Imperial de Acapulco. El jefe del Ejecutivo dijo que su gobierno le apuesta a consolidar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, así como avanzar en el tema de la prevención y erradicación de violencia hacia las mujeres. Y lo logramos, entramos y estamos avanzando, pero también reconozco que hace falta mucho por hacer. Creo que el nuevo sistema penal requiere de la participación de todos, no solamente en este caso del Poder Judicial, sino también de los propios gobernadores y también, por supuesto, de quienes hacen posible que opere desde cualquier trinchera el nuevo sistema. Hace falta pensar y en tener la determinación de invertir más en este nuevo sistema, en hacer posible realmente que se vaya consolidando. Hemos hecho nuestro también el tema de la violencia contra las mujeres. Robespierro Bles Hurtado, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dijo que el perfeccionamiento del nuevo sistema de justicia penal acusatorio es parte de una amplia demanda social. Se está tomando ya la implementación y consolidación del nuevo sistema de justicia penal, en el cual vemos que en el Estado de Guerrero ya está implementado en las siete regiones del Estado y ya está propiamente caminando. Solo que tenemos que entrar en la fase de consolidación de la reforma, punto número uno, y punto número dos también sumarnos a la estrategia nacional que implica la implementación del nuevo sistema de justicia cotidiana. No toda la justicia en México es penal, también tenemos justicia mercantil, tenemos justicia civil, justicia laboral, y en fin, todo este nuevo, todo este sistema de leyes que se presentaron a la Cámara de Diputados y que están ahorita precisamente en su análisis. Ana Huesmes García, representante de la ONU Mujeres, destacó que en Guerrero existen avances en el acceso de la justicia a mujeres desde una perspectiva de género. Edgar Elías Azar, presidente nacional de Tribunales Superiores de Justicia del país, señaló que durante esta sesión se analizó la posibilidad de ampliar la oralidad de los juicios en otras ramas del derecho para que la justicia sea accesible para todos. Hacemos causa para reconocer a nuestro compañero, al magistrado presidente del Tribunal del Estado, al licenciado Robespierre Robles Hurtado por la hospitalidad, y colaboración de él y de su equipo y de los integrantes de su judicatura. Los juzgadores del país, concurrimos con el ánimo dispuesto, con la mente llena de propuestas y preguntas para compartir reflexión, palabra y experiencia, a efecto de atender el llamado del presidente Peña Nieto para ser mejor, accesible, sencilla y expedita la justicia, se ha impuesto el análisis comprometido en temas como la potencial codificación procesal nacional en las materias civil, familiar, mercantil, la judicialización de los asuntos en materia laboral, los retos que representan el impulso definitivo de la oralidad mercantil. Cristian Marmolejo, camarógrafo, para Radio y Televisión de Guerrero, Valeria Juárez.